Investigación en el cuartel EGABA. Entre carreteras abarrotadas de coches y campos de cultivo, encontramos este majestuoso cuartel militar perteneciente al Regimiento de Artillería Antiaérea RAAA-72 desde el año 1965 hasta 1994, que fue trasladada a Zaragoza. La noche del 17 de octubre de 2013, algunos componentes de GRV y nuestros amigos y colaboradores de Buscadores de Misterio nos reunimos en un punto donde dejarnos dos vehículos y comenzar nuestra pequeña travesía hacia el cuartel. Al llegar, su impresionante tamaño nos hizo dudar de por dónde empezar a investigar, pero no tardamos en orientarnos y dirigirnos al edificio que posiblemente ocupó el botiquín, ya que algunos papeles esparcidos por el suelo así lo indicaban. Ascendimos por las escaleras hacia la tercera planta, en la cual realizamos nuestra primera sesión de psicofonías. ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasó en estos lavabos? ¿Qué pasó en estos lavabos? ¿Lo veis o no? Sí, eso es un perro de lejos. No obteniendo resultados positivos, decidimos continuar nuestra ruta por el cuartel. Entre hierbas altas y zarzas retomamos el camino, que en este caso nos condujo a una especie de pequeño taller. Preparamos la aparatología y comenzamos una nueva ronda de preguntas. Estas grabaciones y otras más, las podréis encontrar en nuestra página de Facebook, GRV Paranormal Sound o en el grupo Buscadores del Misterio. Estrabando. ¿Hay alguien aquí? ¿En qué año existe ese servicio militar? Compañía, capital. Concluyendo esta sesión, nos dirigimos al interior de una de las grandes salas, posiblemente una compañía. Sus numerosos pilares nos hicieron venir a la memoria momentos menos decadentes de ese edificio, que debía estar lleno de literas y taquillas metálicas y el ir y venir de soldados al toque de Diana. Salimos al exterior, hicimos una pequeña pauta. Pausa en la salida del cuartel y avanzamos hacia el polvorín. Lo rodeamos buscando un acceso, pero no lo encontramos. La salida del cuartel y avanzamos. ¡Gracias! Seguimos avanzando hasta llegar a una edificación completamente diferente a las demás. Una palmera presidió una pequeña plaza. Eso y las características un poco más lujosas de la edificación nos hizo comprender que aquello fue el edificio de los oficiales. Descendimos dos plantas y encontramos una sala de bar con elicatado estilo andaluz, media altura, barra de bar y una bonita chimenea en muy buen estado de conservación. En esta sala realizamos nuestra última ronda de preguntas. La sesión transcurrió sin mucha sorpresa. La sorpresa llegó justo al acabar de recoger todo el equipo. Un curioso sonido metálico se escuchó en la planta superior. Algo pareció ser arrojado para que nosotros lo escucháramos. Como ya sabéis, el misterio es caprichoso y no siempre puede ser grabado. GRV Paranormal Zone Ponme una Coca-Cola. Había una cerveza. La cerveza... Había una cerveza. Los he visto más rápido, eh. Gracias. Gracias.